Arranco el año de muchas actividades en el Tech the English Center y conversamos con Patty Harrow. Sí, por supuesto, ya empezamos la inscripción para chicos a partir de los 4 años y para adolescentes y para adultos. Seguramente a cada uno de estos segmentos de edades hay que motivarlos con cosas nuevas, con cosas diferentes. Totalmente, tenemos una propuesta diferente para cada grupo, para cada edad. A los chicos trabajamos mucho con asistentes extranjeros, algo diferente, pero realmente que nos ha servido en estos últimos años de traer gente de Estados Unidos, de Inglaterra, que trabajan como asistentes, a donde tanto los chicos chicos como los adolescentes trabajan en conjunto con una profesora y los chicos ven lo que pueden hacer en inglés. El año pasado hasta yoga aprendieron. Sí, el año pasado tuvimos un profesor, un asistente que hasta yoga, o sea, ¿cómo traes el chico? Usando el inglés en forma recreativa. Para los adolescentes que quieren salir a estudiar al exterior, ¿también tienen algo? Sí, tenemos cursos de inglés en el exterior, pero algo espectacular es que tenemos convenios con colegios, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra. En Estados Unidos este año firmamos un convenio con Roanoke, Virginia, que es un lugar muy tranquilo en el noreste de Estados Unidos y un colegio privado pequeño que trabaja mucho con castellano como segundo idioma. ¿Qué te motivó a hacer esto? Mira, yo viví 20 años en Estados Unidos. Mi vida escolar fue en Estados Unidos. Conozco lo que se requiere, conozco lo que se necesita. Y esto me llevó a hacer relaciones con colegios porque es lo que sirve, es lo que el alumno de acá, de repente, no es solo corrientes. Hay que globalizar a los chicos y ver que el mundo está abierto y para ese mundo necesitamos algo muy importante. Necesitamos prepararnos, necesitamos saber comunicarnos, hablar. Con Roanoke tenemos intercambios, también tenemos viajes estudiantiles a Inglaterra. Para universitarios tenemos el apoyo para los work experience, que es muy popular y algo muy útil también como primera experiencia laboral. Hay que acercarse a TEC entonces. Hay que venir a TEC a inscribirse. Desde lo más chiquito empezamos desde cuatro años en adelante. Otra cosa muy importante son los exámenes internacionales. Trabajamos con exámenes internacionales de Cambridge y eso es algo que le da certificación a lo que aprenden. Y ayuda a los padres a ver lo que aprenden los hijos y lo que han logrado sus hijos. Son muy motivadores e importantes también. Son muy motivadores e importantes también. Son muy motivadores y importantes también. Gracias por ver el video.